El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, reiteró que su país seguirá ofreciendo asilo a Julian Assange, refugiado desde hace un año en su sede diplomática en Londres. Tras reunirse con su homólogo británico, William Haig, Patiño informó de la creación de una comisión bilateral de expertos legales para resolver el conflicto jurídico que divide a ambos países. El gobierno de Turquía declaró ilegal la huelga nacional convocada por varios sindicatos del país. Los gremios reclaman lo que consideran el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en las manifestaciones antigubernamentales. Brasil se prepara para nuevas jornadas de protestas convocadas en contra del alza del transporte y el elevado costo de la organización de eventos deportivos. Fuertes enfrentamientos se registraron a las afueras del estadio Maracaná durante el primer juego de la Copa Confederaciones en Río de Janeiro. Fue dado de alta el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Felipe, tras permanecer en el hospital durante 10 días. El duque de Edimburgo, de 92 años, fue intervenido de una operación exploratoria en su abdomen. Siga la actualidad informativa en bbcmundo.com.